y bueno muchas ganas de ver a esas caras nuevas que comentamos, de hecho en el once inicial ahora lo comentarás En la línea defensiva lo mismo que comentamos pero Joao Félix vemos que arranca por el sector derecho Estamos quizás más habituados de muchísima calidad que seguro que aportarán un gran rendimiento al conjunto rojo y blanco Primer balón en ataque de Atlético Madrid, que balón acaba de poner el espacio Joao Félix en centro de Morata Estaba en posición antirreglamentaria Jugando de lateral izquierdo, recuperó al Atlético de Madrid, ahí viene el duelo, se le acaba llevando Loico de Lemar deja para Renan Lodi, saca el centro de primeras, que bien lo ha dejado Morata para Joao Félix La ruleta, ojo el segundo recorte, a punto está de salirle, madre mía El detallito que ya nos ha dejado Joao Félix a los tres minutos de área Y ojo que lo sigue intentando, Atlético Madrid, buena combinación entre Morata y Joao Félix Llega a la frontal de la área, saca el disparo con pierna izquierda para Juan Carlos Que la atrapa sin mayores dificultades, pero ya vienen dos intervenciones con el invierno pasado Su último equipo fue el Bolton En diferentes posiciones, así que más o menos tiene lo que quiere Lo intenta ahora Sevilla Atlético La tiene Joao Félix en transición ahora el Atlético De orientación, trasladando el esférico sobre el sector izquierdo, a ver si hay más espacio por ahí Cierra Joao Félix, el pase de Dani Y por parte del Numancia, Pape Diamancá con nueve goles, el senegalés Que se ha marchado Atlético de Madrid, buena pared ahora, buena combinación entre Lemar y Morata Toca de primera Joao Félix Un largo para Diego Costa o para Morata, jugadores que bajan del esférico con muchísima facilidad Y que entregan para la segunda línea De transición al Numancia, en otra buena lectura Un compañero cortó este balón, Savic, replantea la acción en el Atlético de Madrid Mucho más de lo que ofreció el año pasado, así que estaremos también muy atentos al rendimiento del francés Van a ser competidos, eso es un tres, ojo el pase espectacular de Joao Félix Para Costa, que se cae en el área Pero el colegiado dice que no hay nada Nada, la posición Costa, ahí lo tenemos La combinación con Joao Félix Que balón le pone con el exterior, espectacular Y ahí Pues está pugnando Como nadie, ¿no? En los entrenos y que pone a punto a este equipo Que Lemar muy vivo en esta primera parte Ojo porque parece que se ha podido hacer daño Joao Félix Y se tiene que retirar En marcha con un claro gesto de dolor en el rostro Parece que ha sido un golpe en la espalda Al menos si llevaba la mano a la zona lumbar Vamos a ver porque, bueno, ya Correa, ¿no? Parece que va a entrar Sí, Correa va a ser el sustituto Y ya se encienden las señales de alarma, ¿no? En el primer partido de pretemporada Entendemos que no será nada grave Esperemos al menos que así sea Pero de momento Joao Félix